que paso hermano? se quedaron? allá vienen y hay una manecilla en el carro ah? una manecilla cual ocupa? se descompuso? se descompuso? el de la unico el de mi camarada traigo una? si mira que hay una manecilla aquí mira calde mira calde dile que hay una manecilla acá yo traigo una hermano yo traigo una manecilla de ahí se ven ahí se ven a derecho jajaja si a que os esperamos van a andar vuelta y vuelta